Hola, hola Si, me lo has leído hoy Vaya escoliación Vaya escoliación salud hombre esto es para la tele Pedro yo siempre controlo andas Paco Paco ¡Suscríbete! Si podemos ir para arriba, ¿por qué vamos a ir para abajo? Si hay subida, ¿por qué vamos a hacer bajar? Si hay subida, ¿por qué vamos a hacer bajar? Sí, por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Así se va abajo. ¡Suscríbete! Ahora me traigo la bici nueva Hay una bajada ¿El atajo? No, el atajo está chungo Cualquiera pilla el atajo, ¿eh? Demasiado natural ese troncar Va a subir todavía Madre mía Un poquito de polvo Ya está más fresco aquí Ya está más fresco aquí ¿No? Por aquí no me pasa nunca Yo me voy a pasar todo el caliente Madre mía Si no se ve ni el suelo ¿Esto que es? Lo que dice Mariposa No se veis La Tierra No, 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 no. No hay, no hay, no hay, no hay... y y y y y y y ahora es fácil intento subirla y ya subo, pero... genial bueno se ha acabado lo bueno no aquí ya el jump y esto ya no paró no 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 La Vida ¡Suscríbete! Tengo un botoncito aquí que cuando voy cansado le doy y se sale la cadena. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, aquí hay aire ahora! ¡Cago en la leche! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!